Hola mis Guadalovers, yo soy Guadalupe Salazar para los que no me conocen chicos y el día de hoy vamos a hacer el tag de los hermanos que consta en hacer ciertas preguntas y quien sea más se les va a embarrar de crema pero todavía no inicié el puto juego presentate, ella es... Karina Salazar y es mi estúpida hermana gracias a Satanás porque me dio una hermana tan estúpida pero bueno chicos vamos a comenzar con este pequeño video digo pequeño porque no va a durar mucho aquella estúpida se está riendo pero me vale mal entonces comencemos chicos ¿Quién es la más puta? ¿Quién es la más puerca? ¿Quién es la más ordenada? ¿Quién es la más noble? ¿Quién es la más culera? ¿Quién es la más chiqueada? ¿Quién es la consentida? ¿Quién es la que baila más? ¿Quién se baña más seguida? ¿A quién le huelen más las patas? ¿Quién cocina más feo? ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es la más tonto? ¿Quién es la más tonto? ¿Quién está más pendejo? ¿Quién es la más perra? ¿Quién es la más perra? Ay, espératelo ya Déjame arde Andan y me arde horrible Ay, corre Chicos así concluye Este video que está mal hecho Pero bueno chicos Aquí está el tag de los hermanos Y pues nada Si les gustó denle like Suscríbanse ahí abatito en mi canal Denle click en la campanita Para que activen su campanita De notificaciones de mi canal Bueno, me entendieron Estoy grabando No, pues ya de una vez Ya nos vemos Espero les haya gustado este video Y pues nada Cabe de mencionar Que no me imaginé ni nada Porque voy a hacer un tutorial para que lo vean Que yo creo que el siguiente de este video Para que lo vean chicos Me va a quedar bien fuller Bueno chicos, vaya Adiós Adiós Adiós